hola muchachada bienvenidos a un nuevo programa esta vez empezamos un tema de historia de españa en concreto sobre españa desde la dictadura de franco hasta la democracia el 1 de abril de 1939 franco emitía el último parque militar con el que anunciaba el fin de la guerra en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares esta vez he sacado de mi baúl un disfraz de española de luto de negro porque acabo de salir de una guerra fratricida entre hermanos nuestra última guerra civil que duró tres años y dejó españa hundida en la miseria la pobreza el hambre herida en el alma además la violencia después de esta guerra civil no cesó continuó en forma de represión política siguió muriendo gente que al nuevo sistema convenía eliminar aquellos que eran contrarios al franquismo fueron años de un movimiento demográfico grande mucha gente salió de españa para nunca volver vamos a ver algunos datos biográficos de francisco franco bahamonte fue dictador y militar español nacido en ferrol la coruña el 4 de diciembre de 1892 y murió el 20 de noviembre de 1975 en madrid franco tuvo antes de llegar a ser jefe de estado español una larga carrera militar marcada especialmente por su participación en la guerra del rif ahí experimentó un rápido ascenso tenéis que recordar en este punto cuando estudiamos el reinado de alfonso 13 como los militares que de la península como ascendían de una forma más lenta que los militares que había en la guerra de marruecos estaban descontentos y había protestas por esta razón veamos cómo fue su infancia y juventud francisco franco nació en el seno de una familia de clase media y de tradición marina fue el segundo de cinco hijos una de sus hermanas murió cuando tenía cuatro años según cuentan los biógrafos de franco el padre de franco era muy mujeriego y le gustaba bastante el alcohol vive el vino y la mujer y las rosas que calienta nuestro sol tuvo problemas en la pareja con la madre ya que eran contrapuestos su madre era bastante conservadora y además era una señora muy devota ultra católica parece ser que el padre de franco no lo trataba muy bien no lo trataba con cariño era su madre la que le aportaba más amor su padre incluso llegaba a decirle paquita y mariquita fue un niño delgado y desgarbado por lo visto sufrió burlas a lo largo de su infancia y de su juventud ya que la juventud también tenía una voz bastante aguda y por esto se burlaban de él no cabe duda que franco se parecía a su madre además fue la que le inculcó su puritanismo su ultra catolicismo y también su desinterés por el sexo y el alcohol durante su juventud fue un chico retraído y reservado y siendo aún muy joven vivió la pérdida de cuba por parte del imperio español en 1898 hecho que marcó profundamente a la sociedad española durante los consiguientes años ya conocemos el desastre del 98 con 12 años entró en una escuela de preparación naval junto con su hermano nicolás y después en 1907 consiguió entrar en la academia militar de toledo allí no alcanzó una buena calificación lo que frustró en ese momento sus pretensiones de ser destinado a áfrica para participar en la guerra del riz sin embargo dos años después fue finalmente destinado a marruecos después vinieron los años de ascenso militar que se dieron entre 1912 y 1926 durante ese periodo de tiempo pasó de partir de ser soldado a ser teniente y finalmente general franco ejerció en las tropas un mandato firme implacable con la insubordinación mientras luchaba con el regimiento de áfrica aprendió una táctica que definiría su dictadura el terror es el uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza que puede incitar al miedo en los corazones de las personas estos actos de terror eran públicos estaban destinados a ser públicos estaban destinados a ser vistos la experiencia en marruecos la experiencia de la guerra colonial que es la guerra sin límites la guerra completamente salvaje contra civiles donde se permite la tortura y los asesinatos en masa definitivamente determinaron su carácter su unidad se volvió infame por sus tácticas sangrientas les cortaban las orejas y la nariz a los rebeldes marroquíes y se hacían fotos con sus trofeos fue una guerra brutal y ahí fue donde este hombre encontró su personalidad franco descubrió que el terror se puede usar tanto con los aliados como con los enemigos uno de sus soldados se negó a comer su almuerzo un día y se lo tiró a la cara de uno de los oficiales franco mandó fusilar a ese soldado y luego forzó al resto del batallón desfilar frente al cadáver del soldado muerto para recordarles la necesidad de disciplina en uno de los permisos que tuvo para viajar a españa en 1923 se casó con la que sería su mujer hasta el final de su vida carmen polo ejerciendo como su padrino de boda alfonso 13 ya de vuelta a españa 1926 su ascenso no cesó y algunas de las situaciones a las que se enfrentó no hicieron sino impulsar su carrera por ejemplo cuando se enfrentó a la conocida revolución de asturias durante la república una huelga obrera a nivel nacional que en asturias resistió a la represión del ejército comandado por franco provocando numerosos disturbios tal enfrentamiento considerado por algunos biógrafos como especialmente brutal le proporcionó notoriedad y un anticipo de cómo sería la dictadura franquista como ya sabéis se unió a la sublevación contra la república que habían planeado varios militares en julio de 1936 el alzamiento nacional como ellos le llamaron se produjo los días 17 y 18 de julio en españa y áfrica respectivamente bebe el piloto del dragón rapid despega desde un aeropuerto de londres es un 11 de julio del 36 este hombre este inglés fue el encargado de ir a las islas canarias para recoger a franco y así franco poder iniciar la insurrección en el marruecos español tras la sublevación de marruecos las tropas cruzan el estrecho de gibraltar y llegan a la península de esta manera comienza la guerra civil española a continuación vamos a ver las etapas en las que se divide el franquismo tenemos fundamentalmente dos grandes etapas la primera se desarrolló hasta aproximadamente 1959 y se caracterizó por el intento de establecer un estado totalitario inspirado en el fascismo y de dotar al país de una autarquía económica el apoyo del régimen de franco a las potencias fascistas durante la segunda guerra mundial lo dejó al final del conflicto en una situación de aislamiento internacional alentado por las potencias vencedoras la segunda etapa del franquismo se gestó en la década de 1950 cuando el fracaso de la política económica y la necesidad de reconocimiento internacional comportaron la liberación de la economía y la atenuación de los rasgos más claramente fascistas el resultado fue un periodo de intenso crecimiento económico al que se le ha llamado desarrollismo y de modernización social que se desarrolló en la década de 1960 ya los últimos años del franquismo se producen entre 1973 y 1975 año de su muerte fue un dictador carismático que concentró en sus manos un poder ilimitado del que sólo respondía ante dios y ante la historia los medios de comunicación exaltaron y mitificaron el carácter providencial y caudillista de su persona que quedó acuñado desde 1947 en las monedas con su gusto y la leyenda francisco franco caudillo de españa por la gracia de dios siendo objeto de respeto y admiración y culto como militar y católico conservador impuso el estado unitario centralista y repleto de simbología religiosa para mantenerse en el poder ejerció una continua y sistemática represión contra sus opositores y suprimió las libertades y derechos más elementales como los de manifestación opinión y reunión los españoles quedaron sujetos a las leyes del nuevo estado que además de carecer de garantías jurídicas podían ser agravadas con discrecionales estados de excepción vamos a estudiar a continuación las características del franquismo la primera de ellas es el totalitarismo es un sistema totalitarista ya que nació como una dictadura inspirada en el modelo fascista italiano y alemán que ya hemos estudiado en otros temas se suprimió la constitución de 1931 que también conocemos y con ella toda la garantía individuales y colectivas se clausuró el parlamento se prohibieron todos los partidos políticos y los sindicatos sólo se permitía un partido y un sindicato suena eso de algo la palabra totalitarismo debe identificarla con dictadura este lo estudiamos en el tema del período entreguerra donde vimos el fascismo italiano el nazismo alemán y el comunismo de la us eso eran sistemas totalitarios el franquismo también era un sistema totalitario en el que un único partido político gobernaba con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones a continuación tenemos el caudillismo franco era el caudillo de españa el término caudillo viene de cabeza y significa líder franco era el jefe de gobierno y durante muchos años también presidente del gobierno además de generalísimo de todos los ejércitos y jefe nacional del partido para el franquismo el estado debía ser centralista unitarista estaba en contra de los estatutos de autonomía y por tanto fomentó la españolización de los territorios influidos por los nacionalismos catalán vasco y gallego además de abolir los estatutos de autonomía aparte ejerció una fuerte represión de la oposición represión que se dio durante todo el franquismo y por otra parte ejerció el control de los medios de comunicación así como también hicieron mussolini hitler y stalin que fueron sometidos a una rígida censura utilizados como medios de propaganda franquista las diferencias que podemos encontrar entre el franquismo y los fascismos que hemos estudiado de hitler y mussolini es que franco alcanzó el poder por medio de un golpe de estado que degeneró en una contienda fratricida mientras que hitler y mussolini lo hicieron utilizando el marco democrático por otra parte en el franquismo fue crucial el papel preponderante de la iglesia y la religión en el movimiento nacional frente a un alto laicismo que había en el nazismo alemán y en el fascismo italiano los pilares del régimen fueron tres el ejército el partido único y la iglesia católica el ejército fue el más destacado sostén del régimen participó activamente en el poder buena parte de los ministros y los gobernadores civiles eran militares de carrera por otra parte el partido único era un partido solamente el permitido no estaba permitida a la oposición igual que ocurría en otros regímenes totalitarios como el de mussolini y como el de hitler y como el de stalin en nuestro caso se llamaba en el caso de españa falange española tradicionalista fet y de las hons juntas de ofensiva nacional sindicalista este partido único se encargó de dotar al régimen de sus bases ideológicas de controlar los medios de comunicación y de suministrar una buena parte de los cargos de la administración el esa católica tuvo un importante papel en la legitimación y construcción del régimen franquista autodefinido como un estado confesional católico a cambio de este apoyo la iglesia obtuvo una financiación pública muy generosa y el control casi total de la educación y el predominio de los valores y la moral católica en el conjunto de la sociedad española puesto que se hacía a cargo de la de la educación tenía mucho poder se firmó con ella un concordato en 1953 que le otorgó grandes privilegios los apoyos del franquismo además del ejército y de la iglesia católica fueron también por parte de los terratenientes y grandes empresarios y de un sector de la clase media los terratenientes y grandes empresarios le apoyaron porque la burguesía en su caso se benefició de la abolición de la reforma agraria esa reforma agraria se puso en marcha a comienzos de la segunda república española en la segunda etapa de la república española se abolió y luego se puso otra vez en marcha en la época del frente popular entonces la burguesía se veía beneficiada con el franquismo de la abolición de esa reforma aparte la burguesía industrial por el hecho de abolirse los sindicatos también se vio beneficiada de que ningún trabajador se quejara de su situación laboral por otra parte un sector de la clase media también apoyo al régimen ya que era un grupo conservador que ante todo deseaba la paz y es que en general la actitud de las clases medias tras la guerra fue pasiva y apolítica porque tenían un trauma después de la guerra civil habían sufrido un trauma y no querían más guerras y por eso adoptaron una política pasiva y por tanto no se movilizaron en contra del régimen buena parte de los sectores populares se consideraban perdedores de la guerra civil y fueron los protagonistas de la oposición sin embargo la represión el miedo y el control policial junto con el hambre la miseria y el afán de supervivencia condujeron a la mayor parte de las clases populares en la pasividad política y con esto hay un bizcocho hasta el próximo vídeo